Un total de 500 palmeras están siendo podadas estos días en el barrio de San Antón. El objetivo es que esas ramas que se quitan, liberen de peso, además de otras cosas que puedan perjudicar a estas palmeras. El concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, ha supervisado esta semana los trabajos de podas que se están llevando a cabo en el palmeral. Y es que durante estos días la concejalía está procediendo a la poda de 500 ejemplares, a los que se está librando de ramas para disminuir su peso y su volumen. La actuación, que tiene un mes aproximado de duración, ha comenzado en el barrio de San Antón y continuará en la avenida Doctor García Rogel. Fernández ha avanzado que durante las vacaciones escolares de Semana Santa se realizarán los mismos trabajos en las palmeras de los colegios y en los centros ubicados en el palmeral, así como en el Parque Miguel Hernández. Por otra parte, la Concejalía de Medio Ambiente mantiene el plan de vigilancia en el palmeral, al tiempo que prepara la licitación para la eliminación de las infrutescencias.